Hola, nosotros postulamos en el año 2016 y descubrimos un problema súper puntual que eran los fitopatógenos en los cultivos, los cultivos agrícolas. Y descubrimos cuatro que son altamente peligrosos y se comen todo lo que ven, que es uno que afecta a nogal, el otro afecta a tomate y el otro cultivo de papas. Estos son hongos, crecen rápidamente. Generalmente se usan agroquímicos para tratar estos hongos, pero como se han hecho resistentes a veces, agregas más y eso tenemos otro problema que el tema de la exportación, ya que no están recibiendo estos cultivos tratados con mucho agroquímico. Entonces ahí entramos nosotros con nuestra solución, en donde estamos desarrollando un biofungicida de amplio espectro que puede atacar el crecimiento de estos hongos, plaga. El biofungicida se basa en microorganismos, bacterias principalmente, que tienen un efecto antagónico para estos hongos. Lo interesante es que estas bacterias no son peligrosas para nosotros los humanos, para los animales, ni siquiera para las abejas, así que es un punto súper importante. Hoy estamos todavía en desarrollo con resultados cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, cuando postulamos en la Aplica2idea en el año 2016, solamente teníamos un par de placas con una bacteria y diciendo que esto sí funciona, o sea, teníamos una prueba de concepto. Postulamos y afortunadamente nos ganamos las dos fases de la Aplica2idea, lo cual nos permitió ahora postular y metedores jóvenes que este año sí o sí postulamos, ya que tenemos muchos más resultados. Bueno, ¿por qué recomiendo yo que ustedes participen en la Aplica2idea? Porque cuando nosotras con mi compañera postulamos, con Gisela, no sabíamos nada del tema del mercado, negocio ni innovación. Entonces, solamente, como siendo científica, soy biotecnóloga, tenía solamente las bases de I+.D. Sin embargo, con los talleres de la Aplica, nos integraron estos conceptos nuevos para nosotros y nos ampliaron la mirada de la investigación como tal a la creación de un producto a la entrada del mercado. Así que lo recomiendo totalmente. Y además, el dinero te puede permitir avanzar en tu proyecto y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Y, por otro lado, es muy importante que tienes la oportunidad de poder incluso participar, postular, perdón, en el Investigadores Jóvenes, que es un concurso que tiene la Fundación COPEC, que incluso te puede otorgar hasta 6.000 UF, lo cual es mucho para poder desarrollar tu proyecto. Así que lo recomiendo totalmente para que puedas pasar de una idea, de la Aplica2idea, hasta tu propio proyecto, prototipo, incluso producto final. Así que postular.